Allá lejos, niña, en el campo allá, me encontré un salte, lloró. Él me detuvo y me dijo así, nunca dejes de cantar. Allá lejos, niña, en el campo allá, me encontré un río azul. Él me detuvo y me dijo así, nunca dejes de bailar. Porque si quieres vivir contento, tu vida compartirla, debes amarla como va. Porque si quieres vivir contento, tu vida compartirla, debes amarla como va. Allá lejos, niña, en el campo allá, me encontré un gran volcán. Él me detuvo y me dijo así, nunca dejes de reír. Allá lejos, niña, en el campo allá, me encontré un río azul. Allá lejos, niña, en el campo allá, me encontré un río azul. Allá lejos, niña, en el campo allá, me encontré union. Tu vida compartida, se ve tomada como paz Porque si quieres vivir contento